Si él regresa, ¿qué haría yo? ¿Cuál sería mi primer reacción? Le daría yo la espalda, pensaría si aún me ama o simplemente le diría adiós. Si él regresa, ¿qué haría yo? Ante su sonrisa no hay uno, desearía igual su boca, la que me volvía loca y tiernamente le haría el amor. Como antes, cuando fuimos dos amigos, dos amantes, como antes, cuando por la piel rondaba el amor. Como antes, de probarme y de romperme el corazón. Como antes, cuando él me hacía suya cada instante. Como antes, cuando despertaba en mí la gran pasión. Como antes, de cruzar la puerta y decirme adiós. Adiós. Si él regresa, ¿qué haría yo? Se quedó atado a mis canas, se quedó clavado en mi alma y fui volcán por él y fui ciclón. Como antes, cuando fuimos dos amigos, dos amantes, como antes, cuando por la piel rondaba el amor. Como antes, cuando fuimos dos amantes, como antes, como antes, cuando despertaba en mí la gran pasión. Como antes, como antes, como antes, de cruzar la puerta y decirme adiós. 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 Como antes. Como antes Como antes Como antes Como antes